hola hola cómo estamos chicos el día de hoy trabajaremos en la asignatura de lengua y literatura en esta clase te ayudaremos a resolver el paso 1 de la ficha pedagógica de la semana 7 así que presta atención y a trabajar si ha dicho vamos con el paso 1 aquí en el paso 1 nos presentan una lectura tenemos que leerla analizarla para luego responder las preguntas y un cuadro final lenguaje el camino y es que el lenguaje nos determina la manera de abordar la vida y lleva implícito un tipo de acción o inacción porque nos lleva a la elección de las palabras no por intuición sino por la pura elección el lenguaje es crear no copiar apunta castellanos en este caso castellanos es el autor continuamos con la lectura escoger bien las palabras también nos puede ayudar a enfrentarnos a nuestros miedos y a motivarnos animarnos a nosotros mismos al igual que pronunciamos palabras de aliento para los demás podemos ser capaces de identificar palabras que a cada uno nos da esa alta activación mis palabras son únicas indica el filósofo el lado oscuro se encuentra en el lenguaje dañino ofensivo la verbalización la ira o incluso el silencio una variante silenciosa de la ira el resentimiento verbalizar la ira es la forma adecuada de gestionarla verbalizarla de manera agresiva u ofensiva es dañino es un lenguaje que tira por la borda las relaciones con la otra persona explica el filósofo una palabra negativa añade tiene que estar contrarrestada con 5 positivas si queremos volver a construir algo en una relación una vez que ya hemos dado lectura a nuestro texto anterior te proponemos la siguiente tarea esta tarea es para tu proyecto semanal si está implícita dentro de tu proyecto semanal por lo tanto la vamos a realizar y vas a responder las siguientes preguntas así que ponte pilas y a continuación la respuesta a las preguntas a qué se refiere el autor en la frase el lenguaje es crear no copias o no copia usted tiene que haber leído el texto interpretar esa frase del autor y escribir qué es lo que quiere decir a qué se refiere el autor con esto en mi caso yo puedo redactar de la siguiente manera el lenguaje es crear no copiar quiere decir que el lenguaje tiene que ser propio tiene que ser suyo de su imaginación de su intelecto producto de su observación de su investigación porque no es sano copiar otras actividades de personas que ya la hicieron anteriormente vamos con la pregunta 2 cómo justificarías el uso del lenguaje inclusivo y no discriminatorio aquí en esta parte es muy importante que ustedes entiendan lo siguiente que deben saber utilizar un lenguaje apropiado para tratar en un círculo social no podemos utilizar un lenguaje inapropiado ya que de alguna manera puede causar discordia o resentimientos con otras personas de igual manera si usted desea responder con más coherencia con más fundamento recuerde volver al texto y leer nuevamente por último tenemos la última actividad completar el siguiente cuadro palabras frases excluyentes discriminatorias y negativas versus expresiones positivas o palabras de aliento por ejemplo yo les puse aquí un ejemplito eres patético una de las palabras excluyentes o discriminatoria ya y al frente pongo lo contrario algo positivo eres una persona admirable magnífica valiosa recuerde que para una palabra negativa tienen que haber tres o más positivas y en este caso yo he puesto que es una persona admirable magnífica y valiosa cumple la condición que pedía en el texto entonces chicos este es todo el trabajo de la actividad de la semana concerniente a la clase del día lunes así que chicos les deseo suerte espero que tengan un bonito día cuídense adelante ya saben cualquier duda escriban al grupo y dejen su comentario para poderles guiar en la realización de su proyecto semanal muchas gracias chao chao y y